Y vamos a ver Con todo el sentimiento y la calidad de siempre De corazón a corazón Esta canción Con mucho amor para todos ustedes Mira Fueron lágrimas y adiós Y mis ojos Están malos Al sentir mi corazón Mi herida la causa El quererla fue mi error Le entregué mi beso blanco Un niño de mi amor Que superaba un desengaño Sufriré por ti Inamorado y herido Quedaré de ti Inamorado y herido Y ya nunca Lo haré Sufriré por ti Inamorado y herido Quedaré de ti Inamorado y herido Sin tu beso Sin tu amor Palmas 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 El que debela fue mi error Le entregué mi beso blanco Como un niño de mi amor Esperaba un deseo daño Subiré por ti Me enamoraré de ti Me enamoraré de ti Sin tu beso Sin tu amor Subiré por ti Me enamoraré de ti Me enamoraré de ti Sin tu amor Y yo nunca La amaré Mientras te baila suavecito Date una vueltecita suavecito Y dile que me enamoraré de ti Me enamoraré de ti Me enamoraré de ti Y yo nunca Me enamoraré Subiré por ti Me enamoraré de ti Me enamoraré de ti Sin tu beso Sin tu beso Sin tu beso Sin tu beso Sigue, sigue, sigue Oye, sigue, sigue el ritmo Sigue el sabor, sigue toda la cumbia De los chicos de universo, compadre Para bailar y para gozar Saludamos, saludamos a la gente De los urdes que andan por ahí A toda la gente que se encuentra en el sector de afuera De Villaseca, Galera ¿Dónde va? Coquimbo La Serena Vicuña también Para todas las chicas, para todos los chicos, amigo Carlos Oye, bueno Quiero dar un saludo muy especial Para un amigo Un ex de Grupo Universo, Patricio Gana presente por ahí, compadre, vale Vamos a hacer un temita Hay mujeres borrachas Esta noche A ver que levante la mano Las mujeres borrachas Que levante la mano arriba Que levante la mano arriba Que levante la mano arriba Oye Mujeres borrachas No levantó ninguna la mano Vamos a hacer otro Vamos La cínica La mentirosa Ahí también Ahí sí Ahí sí Ahí sí Vámonos Vamos a hacer un temita Para todas las mujeres borrachas Que suenan así, amigo Patricio Vamos, dice Vamos Patricio, vamos Vamos a ganar Eso es Universo para ti Hay mucho más sabor Y la paz más arriba Que suene Eh, 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 eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Só! Se equivocas Vamos a cantar Ahí se mira ¡Vamos! Que creías que toda la vida Me iba a estar aguantando Que creías que ya he decidido Levantarme al diablo ¡Cántelos, hombre! ¡Cántelos, hombre! Pero sigues llegando, ¡borracha! ¡Oh, sí, de acuerdo! Y a mis hijos nomás asustando Y aunque tú insultas y le das Y lo cantamos fuerte, dice Te equivocas, a mi casa no entran Y a tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde quieras Porque tú es mi casa y ahora la respetas Te equivocas, a mi casa no entran Y a tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde quieras Porque es mi casa y ahora la respetas ¡Hombres y mujeres! ¡Mira, la manito arriba! ¡Arriba, la manito! ¡Eso! Y la manito es tiritona, 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 tiritona Y lo cantamos, dice fuerte ¡Mira! ¡Esto! ¡Baila, baila, baila! ¿Se lo saben? ¿Se lo saben? ¡Vente, mira! ¡Que se escuche fuerte, dice! ¡Que creías que toda la vida te iban a estar aguantando! ¡Que creías que ya he decidido! ¡Por otro! ¡De mandarte al diablo! ¡Eso es! ¡Eso es! Pero sigues llegando ¡Corran a la limos! ¡Aquí los intergastos! ¡Tú! ¡Y a mis hijos no más asustando! ¡Y aunque tú me insultas ¡Si le das malos tratos! ¡Y sube la nariz arriba, dice! ¡Te equivocas! ¡A mi casa no entras! ¡Ya no te alejas de estar en la puerta! ¡Anda y veje a donde quieras! ¡Por qué no es mi casa! ¡Y ahora la respetas! ¡Te equivocas! ¡A mi casa no entras! ¡Ya no te alejas de estar en la puerta! ¡Anda y veje a donde quieras! ¡Por qué no es mi casa! ¡Y ahora la respeta! ¡Hombres y mujeres! ¡Levanten la mano arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso es! ¡Eso! Y ahora todos cantamos el coro Los hombres a las mujeres lo cantan ¡Así dice! ¡Te equivocas! ¡A mi casa no entras! ¡Ya no te alejas de estar en la puerta! ¡Anda y veje a donde quieras! ¡Por qué no es mi casa! ¡Y ahora la respetas! ¡Y dice! ¡Te equivocas! ¡A mi casa no entras! ¡Ya no te alejas de estar en la puerta! ¡Anda y veje a donde quieras! ¡Anda y veje a donde quieras! ¡Por qué no es mi casa! ¡Y ahora la respetas! ¡Y sube la mano arriba! ¡Eh! ¡Sube la mano arriba! ¡Eh! ¡Sube la mano arriba! ¡Eh! ¡Este es el nuevo grupo Universo compadre! ¡Con las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba arriba! ¡Arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Adiós! ¡Ahí no va a comprar y pasen a refrescarse! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!